¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh ignorado, oh dilatado, el anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe Y yo quiero ser como ella y amarte aunque duela Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe Señor, Señor La fe de María Para decirte sí o sí, un sí sin medida Dame la fe Señor, Señor La fe de María Para renunciar a mí Y entregarte mi vida